Buenas noches queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestra oración de la noche. Como cada noche damos gracias a Dios por el día que se va y la noche que inicia. Encomendamos la vida y persona de Sandra Zapata y su familia, por Catalina Gómez y toda su familia, por Sonia Marlenco Lamar y toda su familia, por Gabriela, Camila, Enrique, Álex, por las almas de Darío Gómez, Vicenta Terán, David Coria, por las intenciones de Marta Tapia, Mari Rojas, por todos ustedes. Dios mío, ven de mi auxilio, Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos también por Luisa Aguilar, por Angie Torrico y toda su familia. En el silencio pidamosle perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios vasta, la paciencia todo lo alcanza. Amén. Hacemos oración con el Salmo 142. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu nombre. Pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Oramos también por los Marina. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugió en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro ya que confío en ti. Oramos también por Doña Susana Godoy y su familia. Escuchemos la palabra de Dios. La primera carta de Pedro Ser sobrios, estar despiertos. Vuestro enemigo el diablo, como el león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que el Señor cada noche derrama sobre nosotros la paz, la serenidad. Nos cubra con su sangre preciosa entre las fuerzas del mal, especialmente que nos libre de la división, de la envidia, de la soberbia, de la prepotencia. Que el Señor nos haga crecer siempre en la humildad, en la sinceridad, y sobre todo nos dé la alegría de compartir con aquellos que más lo necesitan. Que el Señor nos mantenga pues sobrios, vigilantes, ante los ataques del mal. A Cristo sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que veremos con Cristo y descansemos en paz. Oramos por la salud de Andrea Cortás, por Natalia Esperanza, por Edgar Colamar, por Esmirna Calderón. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que veremos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oramos los unos por los otros. Oramos los unos por los otros. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarar del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Que el Señor los bendiga, los cuide siempre y recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones. Esta Ave María también por todos los hombres y mujeres que están trabajando hoy en las ferias. Por tanto esfuerzo, trabajo para que el Señor les bendiga su trabajo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga y tengan todos un buen descanso reparador.